¿Empiezo? Dale Bueno, hola gente, ¿cómo están? Les traemos un super hiper mega Storytime Muy buen storytime, les va a encantar Van a responder muchas dudas que tienen todos hoy en día Si vienen de mi video Ya lo saben, pero si no Acá les venimos a explicar todo La verdad La verdad de Martuli Me puse nerviosa de nuevo, boluda Les venimos a responder una pregunta Que ya como lo dijimos Mucha gente nos la hace esta pregunta Todo el tiempo, todos los días, de distintas maneras Pero la pregunta llega, ¿entendés? O sea, de seguidores, de gente que no nos conoce De amigos, de conocidos, de Jano, de la familia De todos lados, básicamente Todo el mundo nos hace una pregunta Y si Martuli es real Marti Luli Martuli Y acá les venimos a responder Gente Es real Lo dijo Bueno, no, sí, o sea, es real, estamos juntas Así que ¡Ay! ¡Qué noticia! ¡Ah! Que no se lo esperaban Claro, boludo, era obvio, ¿entendés? Tipo, si vos pensabas que no Amado, era boludo, ¿entendés? Prestá más atención Claro Tiráte las indirectas Mirá más videos Estás medio desactualizado seguro ¿Me entendés? ¿No me seguís en Twitter? ¿No me seguís en Twitter? ¿Entendés? Era obvio Tiráte las directas del día que me conoció Que ya estaba enamorada No, no Vamos a contar la historia Y a eso vinimos Vinimos a contar Marti, no pinta, boludo ¡Ah! No te corto ¡Ah! Buenísimo, es el chiste Porque ustedes se acaban de enterar ¿Me entendés? ¿Y le corten? ¿Entendés? Bueno, va Así que les vamos a contar Cómo fue todo En nuestra historia De amor Les vamos a contar Cómo fue todo Desde un principio Desde el día que nos conocimos Literalmente Hasta El día de hoy Que nos casamos ¡Ah! ¡Ah! Que Marti está embarazada ¡Ah! Tenemos el crib ahí A punto de salir Bueno, basta Vamos a empezar ¿Cuándo empezó todo? Todo empezó Como ustedes ya saben Gracias a YouTube Nuestro salvador Nuestro cupido Pero yo realmente Toda esa gente que decía Tipo, ay Me conocí por YouTube O por Internet O lo que sea Yo le decía como Antes, ¿no? Me decía como Qué raro Tipo, qué onda Como No me lo esperaban Es como De conocer a alguien Por Internet Y te realmente Conectes con esa persona Tipo, sin conocerla ¿Qué pasa? Literal, pasó eso O sea, nos conocimos Por YouTube Nos vemos en persona Una vez, creo No saben con quién estoy Con quién me encontré acá Con la genia de Marti Benza ¡Perro! Obviamente empezó todo En amistad Tipo, que postre Que digamos Una amiga YouTuber Pero igual O sea, yo siempre le digo La verdad Que el día que la conocí Al Gurdés Que voy a quedar ahí Por primera vez en persona Como que yo No es que me enamoré Pará Sí No, no Tampoco No hay cuento de agas La enamoré A primera vista No, pero cuando la vi Primera vez Como que No, sentí algo Tal vez Digo, una Un sentimiento ¡Ay! Yo no sentí eso Yo la vi ¿Qué? Vos me viste Que buena rubia corona Me la quiero rempomar Yo la vi a Martina Y dije, güey Mi amiga Listo, ¿no? Se pasó de la raza No, la conocí en una Y me abrazó Así Me abrazó toda Bueno, yo dije ¿Qué le pasa a esta? Que no repese el espacio personal El día que nos conocimos Había una anécdota muy graciosa Que fue que Estábamos con otros youtubers, ¿no? Y estábamos todos sentados Y yo estaba al lado de ella Y todos empezaron a decir Tipo, el juego Tipo, no sé Uno dijo Bueno, ahora vamos a decir Todas nuestras orientaciones sexuales Y yo ¿Qué es este juego? Y empezó Gay, bisexual, lesbiana Gay, gay Todo así, ¿no? Como que nadie decía heterosexual A todo esto Le toca a Lourdes Y no le dice bisexual Y claro, yo tiré Yo tiré ahí, ¿eh? Soy... ¿Eh? Y no que nadie había dicho Que era heterosexual Tipo, ni una persona En toda la mesa Entonces yo Y que iba a decir Heterosexual Martín dice Yo todavía no sé Y yo así ¿Me estás desafiando? ¿Querés que te agarre, rubia? No, mentira No, porque a ver O sea, yo es que Me da miedo decir Este es el Simsonic Y me da tan... Me sentí excluida Entonces dije Como que todavía no sabía ¿Ves? Como que estaba ahí Investigando Y ahí todos dijimos No, es re paqui Y todos empezaron Ah, esta es re paqui Y para mí me dice ¿Qué es paqui? Y ahí como No, Liza Ese día pasó eso Sinceramente Ese día nos conocimos Re bien Bueno, ese día Nos conocimos Y ya fuera de acá Pegamos muy buena onda La idea que nos conocimos Sí, nos llevamos muy bien Era como que Era un grupo de De gente Pero nosotros dos Se notaba que nos habíamos llevado Muy bien Y ahí hemos hablado Tipo por mensaje Una semana antes O sea No hablamos casi nada No es que veníamos Hace un montón de meses Claro Ese fue el primer día Que nos vimos Una bolola Y le dije Me sabía No, lo único que me cayó Muy bien Como que me había caído Demasiado bien Y la cosa a mí Que yo cuando recién conozco A alguien Generalmente Como que sí Me caen bien Pero nadie me cae Guau Como que te digo No, me quedé Yo con lo bien Que me cayó Con ella me pasó eso Y yo Vos me había caído bien Ay, pero yo Vos decís eso Que sentiste algo Yo no sentí nada No sentí algo, boluda Tipo Dije Guau No sé Mariposas en el estorco No, tampoco No, a ver Me intrigaba Claro Ese día empezamos a ver Todos los días por WhatsApp Y la excusa de vernos Era cosas de YouTube No es que yo la quería ver Porque me gustaban Porque queríamos ser amigas Claro, literal Pero teníamos como Re ganas de verla Pero no es que digo Ay, no La quiero ver Porque me la quiero chavar No, obvio Por ahora no Ah, después viene eso Entonces Nosotras justo Nos llamó al mismo representante Y después había otro chabón Que también te llama Tipo Todo por la mente de YouTube Y nosotros terminamos firmando Con las mismas personas Claro Y aparte Veníamos creciendo al mismo tiempo O sea Y nos pasaban las mismas cosas Entonces era tipo Re tema de hablar Tipo No, boluda Tipo Mirá lo que pasó Me llegó la placa Ay, a mí me llegan Ahora No es como que Claro Siempre teníamos tema Para hablar de YouTube Y en vez de YouTube Ibamos hablando De distintas otras cosas Pero como que siempre Había de qué hablar Entonces hablamos Todo el día Todo el tiempo Todos los días Entonces A esto Que firmamos Con el mismo representante Y los representantes Como que te invitan a lugares Te invitan a fiestas Te invitan a hacer cosas Que se yo Nosotras Aprovechamos esas fiestas Esas invitaciones Que nos hacían Para vernos Decíamos hacer invitaciones Que nosotros igual Sinceramente no sabíamos Claro Que no va nadie Claro Eran cosas como Nos invitan a ver Dora la exploradora Claro La premier de Dora la exploradora Y fuimos Y nosotras pensando Que iba a ir todo el mundo Claro Cuando llegas a esta escuela Que no va nadie Y hacía muchos lugares Y era como la excusa De vernos Pero nadie lo decía Era como Internamente Claro Y así terminó Yendo un montón de lugares Que tú decís ¿Por qué fui a la fiesta Y esta de El libro del No, bolada Una mina sacó un libro Que es una mina Que literalmente Nunca la habíamos escuchado En la vida Y dijimos Bueno, vamos ¿Entendés? Igual la pasamos muy bien Me reí muchísimo Porque nada El cringe Bueno, nada La pasamos re piola Cada vez que nos juntamos Entonces después Y dijimos Bueno Vení a mi casa ¿Qué? Ah Y después La colaboración De YouTube Que hicimos Nos hicieron Unas books De fotos También juntas Y después Y dijimos Bueno, después Vení a mi casa Y hacemos unos videos Y ahí fue la primera vez Que viniste a mi casa Claro Ahí nos juntamos Por algo que no fuera Digamos Para que nos hayan invitado Nos juntamos Porque nos queríamos juntar Claro Nos queríamos juntar Pero con la excusa De bueno Vamos a hacer un video Igualmente Hicimos los videos Pero ahí hablamos Hablamos un montón Nos contamos cosas Re profundas O sea Fue re lindo Pero tipo Alguien nos pasaba No nos conocíamos Tanto Como para contarnos Cosas profundas Y no las contamos Sí Ahí empezamos A tener muchísima confianza Claro Y ahí fuimos A caminar Que se yo Empezamos a hablar Pero todo bien Seguimos todo Amistad Y ya Teníamos demasiada confianza Y había pasado Medio de un mes Y a partir de eso Nos empezamos a juntarnos ¿Cómo fue lo del Rey León? No había películas De chiquita Parece que la tenían Encerrada en una caja Porque no había ninguna película De Disney Y yo le digo ¿Viste que va a salir El Rey León? En vida real Me dicen Nunca la vi El Rey León Y yo What the fuck Como que ahí te mandaba tweets De las volveces del Rey León Claro Y en una Y en una Le digo Como que me tiró Una indirecta Para ir a ver el Rey León Claro Tipo No tengo con quien ir No fue tan así No Algo así fue Pero fue como algo así Que básicamente Arreglamos para ir al cine Claro Y yo le dije Bueno dale Esa Yo la tomo Como nuestra primera cita Si boluga Y si fue la verdad Que me invitaste Fuimos Si Nada Fuimos ahí En el medio del cine Luego estábamos Tipo así Mirando la película Y tipo Toda la película Bien ¿Entendés? Normal Toda la película Así Pero yo me acuerdo Que yo ya en ese momento Si había ido con intenciones Tipo Yo ya en ese momento A mí me iba riendo Tipo Si me gustaba La gente me decía Te quiere dar Te quiere dar Tipo Tipo En los videos Tipo Por todo Porque como que se notaba Y yo no entendía Yo no estaba segura Sencillo Si no Yo tampoco estaba segura Si yo quería Que yo sabía que le pasaba Reigen Que no sé qué Pero no lo tenía Muy procesado ¿Entendés? ¿Qué? Y ella me tiraba Alguna que estaba indirecta Pero era como Todo muy indirecto Pero al mismo tiempo No sabía Martina ¿Qué onda? ¿Entendés? Pero Martina nunca había dicho nada Nunca me había tirado Ninguna indirecta Nunca me había dicho nada Una mina Nunca nada Yo dije Bueno tipo Misterioso Claro ¿Entendés? Tipo ¿Querrá o no le interesa Eso? Eso Hacerles viajes A ver Fui al cine Yo dije Bueno listo Hoy algo Va a pasar Pero yo estaba re asustada Muy cabona Tipo demasiado Yo por el que llegué al cine Yo estaba nerviosa Y yo también Estaba re nerviosa Se re notaba Ah si Yo estaba muy nerviosa Al horario de la reclera No 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 Yo no sabía En el video de la película Yo tenía ganas de tipo No sé Abrazarla ¿Entendés? O algo Tipo Me acuerdo que no me animaba Boludo Entonces de repente Al final de la película Faltaban no sé 10 minutos Para que termine la película Yo estaba así Y digo bueno La verdad es que me la abraza La verdad es que me la abraza Dije bueno No Ya fue pinchado Falta un poco para que termine la película No No había pasado nada Y en eso Pasa algo Martina es así Y yo dije Ah En ese momento dije No fue ella boludo Yo me quedé así Martina es así Y yo tipo me acosté Y barrió ¿Entendés? Y cuando no querés respirar Porque sentí que la otra persona Se va a dar cuenta Y mi corazón boludo Y así Así ¿Entendés? Yo estaba La reconcha No pasa por el final del Rey León Tipo no sé La bruta Taquicardia Y estaba durita Tipo Parra La bruta La bruta ¿No pasó nada más? Ah Nos fuimos a tomar algo No pasó nada Tipo el Rey León Y yo ahí Dije Fue mi noche Literal Gané Y seguíamos hablando por Whatsapp Y nos seguíamos contando cosas Entonces como que seguía Tipo En mi caso Mis sentimientos aumentaban Ah Como que mal no hablábamos del tema Pasan las áreas Que se yo Más fiestas De representantes De YouTube De que se yo Que poronga Fuimos al Parque de la Costa Cuando fuimos al baño Yo estaba Enamorada Yo me acuerdo que En el momento Fumos al baño Tini Marti Y yo Y vos Entraste al baño Y nos asustamos Y yo le dije a Tini No Yo estaba No puedo más Y Tini Dicía Dejá de flashear Tini Dicía No flashees tanto No sé qué O capaz No Me gusta mucho Y me entendí Y luego Me abrazaba Todo Sí Bolu Yo soy cero Toquetón O sea Yo no toco a la gente Que no Conozco En un abrazo Tanto Yo soy mucho más fría Que vos Entendé Vos sos como Mucho más así Confianzuda Yo no sé Pero Entonces Cuando yo me abrazaba Yo estaba Como ¿Qué tengo que hacer? Y nada Y ahí como que Seguíamos Cada vez Tipo más Y más Y más Y un día Nos juntamos A grabar un video Sí En mi casa Entonces antes de grabar el video Yo llevo a la casa Que se yo Y estamos en la habitación De Marti Tipo tranquis Ahí charlando Y nunca en mi vida Haya sentido Tanta tensión Entre dos personas Te ponías en mi cama Mirando videos De algo Cagando de risa Así con el celular Y en un momento Nos miramos Tentadas Y quedamos tipo Y hicimos Que es muy sergícil La reputísima madre Que me recotó Cagándonos de risa Entendés Y fue como re raro Y eso así Hicimos así Nos íbamos cagando de risa Es como que Pero se re sintiófono O sea No hablábamos del tema Tipo Cada una Lo sabía Entendés Pasó ese momento Y yo grabamos el video Y pensé Que íbamos a cenar Nos íbamos a cenar Lo mismo Yo subí una foto Y puse mi cita Entendés Tipo era como Y ponía caritas de enamorada Porque yo ya estaba igual Re enamorada Perdón que te lo diga Bórbada Pero esto viene Hace bastante Para mí al menos Y para vos también ¿O no? Sí Pero ¿Pero qué? Sí Ah bueno ¿Te gustó? Ah ¿Fue eso? Ah sí ¿Te gustó? Ah ¿Qué sé yo? Y ahí ya nos juntamos Más nosotras Sí Para jugar Porque sí Porque nos llevábamos muy bien Sí Nos cagábamos de risa Bueno Como nos ven Ah Me acuerdo Yo había dicho Yo con mis amigos Hablaba y decía No va a pasar nada Si no es tipo En un boliche No habíamos salido a bailar nunca juntas Y yo dije Bueno Tenemos que salir a bailar Y no sabíamos Bueno El fin de que viene salimos Y no salíamos Lo pinchaba Un día dijimos Bueno Listo Martín dijo Venía a previar a casa Y después salimos un boliche Ahí sí Tipo todos mis amigos sabían Mis amigos sabían Que yo me la quería chapar Yo con mis amigas Estabamos preparando Me acuerdo En la casa de Tini Y maquillándonos Y Arianna me decía Puloa Hoy te la vas a chapar Acaba a ver un plot twist En la historia Bueno Vino a la previa Lourdes Y en la previa Yo con mis amigas Ya había hablado De que Me íbamos a chapar Con Lourdes Entonces estábamos ahí La venía diciendo Que le iba a hacer un ron Que le iba a hacer un ron Ah Partía de mi chavo La venía a robar Sí Le hice un cuba libre Le puse una naranjita Me lo hizo re lindo Y yo estaba así Con el traguito Y yo quería un té Nos veníamos a robar un juego Y luego estaba sentada Al lado mío Y yo estaba parada acá Y era tipo Íbamos por turnos Que a cada uno Le tocaba una prenda Eso Y el que leía las prendas Era Ramiro Este es el plot twist Solamente Ramiro leía las prendas Nadie más Entonces ¿Por qué vas a desconfiar de Ramiro? Una prenda fue En general Todos Se tenían que dar un pico Con el de la derecha ¿Quién por ongastaba a mi derecha? Marte Ahí fue tipo Bueno, pasó Siguiente reto ¿Qué fue lo que pasó? Ramiro ahí Le puso una deshacera Y dijo Te dije un beso a alguien De mismo sexo Que en esta mesa O tomar Con ese siguiente shot Porque si o si Tenía que hacer Yo tenía para elegir Estaba Megan Una amiga de Megan Marty, Ari o Tim Yo dije No sé si Marty quiere Descartaba A Megan ni en pedo Me la chapo A la Megan no la conozco Tampoco ni en pedo Y dije Bueno, me chapo a Ari o Tim Son mis amigas No pasa nada Ya fue Sí, bueno Le dijo a Ari o Tim Le dijo a Ari o Tim Le dijo a Ari o Tim Y dije Y si voy por Marty Y yo me lo dije Voy por Marty Yo tenía a Marte acá Y me di vuelta Y me quiso chapar ahí En frente de todo O sea, en frente de 40 personas Se puso a chapar Con una desenfrenada Ay, vencina No importa La agarré y le dije Vení Marte la agarró Y me dice Vení Y me llevó un cuartito En el cuartito Pero bueno Mi papá Eso es terrible Y vos en el cuartito Me loqueciste Vos se loqueciste Bueno, nada Y ahí Fue nuestro primer rezo A los 3 días Y luego se chapó a otro Al otro día Me chapó a otro chico Y bueno Sí, pero A la semana Te amo, me dijo Y bueno ¿Qué quiere que se lo oculte? Encima yo le decía Te amo Y Martina no me respondía Yo le decía Chao, te amo No, porque Yo no quería Mentirle No quería decir Te amo Sin sentirlo Y todavía no te amaba O sea, no estaba segura Si te amaba Yo como por 3 semanas Le dije a Martina Te amo Y no tenía respuesta Bueno, yo te decía Que te querías Bueno, pero Te amo Bueno, pero vos Y un día Y un día No, no, no Y un día Y un día le iba a Martín Chao, te amo Me voy Y me dio un mensaje Y dice Yo más Y le dije No, es que 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 Bueno, y nada De ese día Que estábamos Jopitita ¿Quién fue la capa Que cargó en la versión? Acá ¿Quién fue la capa Que preguntó Para ser novias? Acá Que no vamos a contar Cómo fue Porque es muy privado Mi video de la hora Llegan a 100.000 likes Cada uno Yo Me encargo de contarlo No Vamos a hablar A lo serio Vienes que todos los videos De Cominaut Son tristes Nosotros no queríamos hacer tristes Entonces contamos así Cagándonos de risa Obviamente tuvieron sus partes Realmente de mierda Pero queríamos que el video Sea feliz y lindo Así que contamos Todo lo hermoso Y no Nuestro Cominaut Con nuestra familia No, igual es todo Todo bien Así que tranquis Pero nada Más o menos Para aclarar Como que no No es que Ay, es todo perfecto Todo No, bueno No lo contamos Con nada No lo contamos básicamente Porque queremos que el video Sea feliz Y nada más Para aclarar Para todos Los que bancaban Martuli Martuli Shippers Martuli Shippers Eso bien era lo correcto Vaya que saliera Pistejada al obelisco Vayan al obelisco Pero vayan con carteles El obelisco fue este lugar Y encima es el lugar Donde se festejan las cosas Acá en Buenos Aires Entonces ¿Por qué no ir al obelisco? Vamos a festejar El martuli log Vamos Y nada gente Muchas gracias por ver el video Espero que se les ha gustado Espero que nos banquen En el video de Marti Contamos muchas veces Que casi Nos descubren que estamos de novias Porque se empezaron a difundir fotos Tipo Y es muy interesante Y estamos las dos muy enojadas En ese video Y hay muchos recuerdos Y muchas cosas que van a decir ¿Cómo pasó esto? Y no me enteré Bueno, no te enteraste ¿Por qué? Porque hicimos cosas Ilegales Bueno, nada de eso Bueno, nada de eso Bueno, muchas gracias por el video Suscríbanse, le like Vayan a ver el video de Marti también Si tienen ganas Suscríbanse, le like Y nada Mánquennos Y los queremos mucho Y nos vemos en el próximo video Chau chau Qué miedo, amor